Hoy nos volvemos a encontrar, después de cumpliendo 6 años desde el primer Ni Una Menos, si bien avanzamos en un montón respecto a la concientización de la sociedad, hoy en día nos siguen matando cada 25 horas. Tenemos en lo que va del año 143 femicidios y 140 intentos, que fueron fallados, si no seríamos el doble de lo que somos. Nosotras desde el espacio de géneros de la OLP Resistir y Luchar, Domitila Chúngara y desde el Frente Cultural y Político Chia Delita, hoy nos encontramos nuevamente acá en las calles, a donde hemos ido miles y miles gritando, indignadas, cansadas, personas hartas de que nos maten, de que nos descuarticen, nos violen, nos quemen, nos tiren en una bolsa como si fuéramos basura. No nos podíamos quedar en casa, porque esa adoración sigue pasando hoy en día. Como espacio de géneros, Domitila Chúngara, queríamos homenajear de quien tomamos su nombre y también sus ideas y sus pensamientos, quien fue Domitila Chúngara, mujer boliviana empobrecida. La queremos homenajear con un escrito que hemos hecho cuando se cumplieron 82 años de su natalicio. A 82 años del natalicio de nuestra querida Domitila Chúngara, mujer que nos marca el camino de la lucha, de la resistencia, de la dignidad. Mujer empobrecida, madre de 11 hijos, lideró y organizó a las esposas de los mineros y a las amas de casa, por mejores condiciones de trabajo y vida ante las multinacionales extractivistas. Fue quien frente al racismo y a la represión, supo enfrentarse sin miedo a quienes pretendieron callarla e invisibilizarla. Seguiremos su ejemplo como mujeres y disidencias de barrios empobrecidos, luchando contra el patriarcado, el capitalismo y el imperialismo, por nosotras y por la vida de nuestros hijos, siempre como mujeres como Domitila Chúngara en nuestras banderas.